ok este es el vídeo número 140 del curso de flet seguimos adelante hablemos ahora de navigation rail dice que es un widget material que cuyo propósito es mostrarse a la izquierda o a la derecha de una aplicación y que permite navegar entre un pequeño número de vistas típicamente entre 3 y 5 como es la apariencia ok podríamos decir que es una barra que es una barra de herramientas que se coloca en un costado es eso bien entonces cerremos todos estos archivos listo esto está en la categoría navigation entonces aquí la carpeta se va a llamar navigation rail creamos un archivo que se llame doble guión al piso y ni doble guión al piso punto pg dentro de navigation rail un archivo que se llame demos 01 navigation rail punto pg podemos hacer un commit con este comienzo que diga aquí a ver barra de navegación lateral con navigation rail control enter control p listo empecemos la réplica y entendimiento de este código entonces lo primero que vamos a hacer es decir import 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 y por si flet a f ld y luego es de flet importamos todos los componentes creamos esta función definimos el encabezado con el nombre el nombre de la función main y el parámetro page escribamos aquí rey de navegación rail y cerramos y cerramos paréntesis selected index que sea cero label type entonces decimos navigation rail label type por qué hace este parámetro voy a averiguar en la documentación a ver label type define el layout y comportamiento de las etiquetas un comportamiento por defecto cuando un navigation rail es extendido las etiquetas también se muestra ok o sea que se muestra en todas querrá decir esto el valor de propiedad es un objeto de la enumeración navigation rail label type con los valores non default que es el valor ese no es el valor por defecto también están all y select bien que sigue ahora el ancho mínimo min weeks bien el min extended weeks cuando se extienda min extended weeks 400 y ahora el y lo que va primero es uno un control flow ating action botón abrimos y cerramos paréntesis el icono el icono es uno como es aquí esto esto así estamos dentro del constructor de flotting action botón aquí sería ft un icono un icono únicamente porque ya estamos importando todo punto create el texto podría ir aquí text y agrega que sigue el grupo al aire el grupo al aire mente en este caso grupo al aire mente es un valor un valor real que significa group al aire mente voy a mirar aquí en la documentación a ver group al aire mente la alineación vertical para el grupo de destinaciones dentro del rey sí y y y y esos elementos están agrupados juntos con el widget de trailing a ver qué significa el rango porque aquí indicamos menos 0.9 ok 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 entonces si group al aire mente es 1.0 luego los ítems están alineados a la parte derecha y corrijo en la la parte superior si es 0.0 en el centro 1.0 se alinean a la parte baja inferior ok ok ahora si vienen los destinations aquí decimos navigation rail destination listo icon punto icon punto favorite favoritos favoritos border luego viene selected icon favoritos y label esa sería la etiqueta dejemos esto otro navigation rail destination a ver dupliquemos esto coma aquí el icono es bookmark border bookmark listo cuando se selecciona cambia el tipo de icono bookmark este es el de borde para significar que no está seleccionado etc si si otro 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 navigation rail destination icon aquí sería settings settings outline en pasado outline listo luego viene el selected icon aquí es creo que aquí me faltó algo este selected icon decimos aquí icon aquí también este es second este es settings listo listo y cuando cambie básicamente imprimimos un valor en pantalla on change voy a copiar esta expresión lambda hasta aquí creo que ya termina no hay nada más que agregar que un cómic que diga que diga que diga a ver esto no está actualizado control s pero agregados los iconos acciones al navigation trail red perdón control enter control p y finalmente en una instrucción a ver page punto at agregamos una fila y ahí estaría el rail que ya está definida esa variable aquí sigue un divisor es un divisor vertical y se refiere a esta barra de aquí ok entonces vertical divider un ancho de una unidad viene una columna cerramos paréntesis abrimos y cerramos paréntesis rectangulares el text aquí podríamos decir contenido la alineación de la columna alignment podríamos dejar así y expand true listo comprobemos que este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python escribamos aquí flt app target main listo nos queda ejecutar el programa en este caso es el navigation rail ejecutamos esta demostración esperemos ahí un segundo bueno nos está ejecutando donde es el problema aquí 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 es alignment guardamos pero hay otro error dice alignment lo pasa acá limpio pantalla nuevamente vuelvo a ejecutar esto me da error que pasa si le dejo aquí center ahí abre y cierra paréntesis column creo que algo está mal aquí yo sé que algo está mal esto creo que vendría a ser así ahora sí pero hay un error dice que navigation rail destination tiene un argumento no esperado icons seguramente este plural esto está mal icon content aquí es icon content hay un error este 3 has no attribute en donde donde está el problema settings group alignment destinations pero no me a ver si nos dan una icon content icon content aquí es icon acá en este no entiendo icon será que hay un problema aquí debería ser solamente icon intenta aparecer la aplicación control hate is un bond este expanded es de no este no va aquí esto sería a ver el row span true span true ahora sí genial esto se ve bastante chévere la interfaz así podríamos dejar digamos al lado izquierdo si acciones y al lado derecho el contenido principal de la aplicación y sería totalmente funcional vale entonces acá nos dice cuál destino seleccionamos cuál de las opciones según hacemos clic escribamos aquí iconos para los elementos de la barra de navegación control enter control p y ya en el siguiente video aprenderemos acerca bueno hay otras propiedades antes de terminar hay varias propiedades vg color destination group alignment leading mean width etc están también los eventos cuando cambia están otras propiedades listo aprenderemos del navigation bar en el siguiente video